Con lo que se pueda contar de este suceso muy triste, Elvio Acosta, buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Bueno, es la vivienda en donde ha morado toda su vida Pablo Dávalos, desde que nació, desde que su familia se mudó hasta la compañía Rojas Cañada de Capiatá, después de venir desde la ciudad de Santaní, el departamento de San Pedro. Es por eso que muchísima gente ya ha desfilado aquí por la casa para entrar, iniciar esta despedida al policía Pablo Dávalos, también muchos camaradas, y se espera también que los altos mandos de la policía lleguen. Hay algunos jefes y comisarios principales que se han acercado también. Vemos varias coronas de flores de distintos departamentos, distintas instituciones policiales. Y hay uno muy particular que no vamos a mostrar porque tiene la firma de la hija, pero el mensaje es este para su papá. Vuela alto, mi superhéroe favorito. Yo te voy a mirar desde arriba, desde abajo, con mi mami. Es el mensaje que en una corona está con la firma de la hija de cuatro años, que tuvo el proceso psicológico para recibir la noticia. Fuimos testigos de la llegada y la partida de esta niñita que ha estado alrededor de 15 minutos en el interior de la casa, retirándose con lágrimas en los ojos por el dolor natural al ver en esas condiciones a su padre. Ha sido contenida desde horas de la mañana por una psicóloga y ha sido traída recién asistantes nada más por su madre y la psicóloga que la estuvieron preparando, como se suele decir, para que pueda afrontar esta dura realidad de perder a su padre. Imagen muy fuerte que decidimos omitir por respeto, por seguridad, por una serie de delicadezas también con la situación misma. Pero sí hay que decir que Pablo Dávalos estaba ya sirviendo a la policía hace 7 años, a los 20 se había graduado, estaba sirviendo en la comisaría primera central de la ciudad de San Lorenzo y como ya se ha comentado en el transcurso de la jornada, hace 3 meses se había incorporado específicamente al departamento de antinarcóticos y una de las tareas que desempeñaba era la que realizó anoche, de revisión de algunos lugares, identificación de algunas casas sospechosas donde se realizaba microtráfico y bueno, el riesgo que conllevaba esa función, ese cargo, lo ha sufrido en carne propia. Conversamos brevemente con el hermano de él, el hermano menor, y bueno, nos comentó justamente todo el proceso que estaban realizando para que su hija pueda enterarse de la situación y también la trayectoria que llevaba dentro de las filas policiales, si les parece. Adelante. Desde que nació, vivimos acá en la casa y todos los vecinos le querían y todos le conocían cómo era y en estos momentos difíciles nos están acompañando, gracias a Dios, y ¿qué vamos a hacer? Nos toca seguir adelante. Te escuché decir que estaba viendo la manera de decirle a la hija de 4 años sobre él y ya pudieron hablar con ella todavía, ¿no? Todavía no, su hija tiene una psicóloga y ahora le va a ir a traer a su mamá, todavía no sabe nada de la nena y va cuando viene ella, vamos a tratar que la gente se tranquilice para que venga a despedirle, más bien a su papá, es muy pegada a su papá y prácticamente todos los días se ven y a su corta edad explicarle esto es como si fuera a destrozarle el alma. Me dijiste que toda la vida vivieron ustedes acá. Sí, toda la vida, toda la vida. Mi mamá hizo de, mi mamá son de Orundio, Santaní, prácticamente desde que nació mi hermano vinieron todos para acá. ¿Cuántos años de servicio él tenía en general en la policía? Y él se recibió a los 20 años y este marzo que pasó cumplió 27 años y hace tres meses estaba en la, se trasladó al departamento de antinarcóticos. Estaba prestando servicio en la comisaría primera, San Lorenzo.